Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8, versos del 1 al 11. Damos inicio por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús se retiró al Monte de los Olivos. Al amanecer, se presentó de nuevo en el templo, y todo el pueblo acudía a él. Y, sentándose, les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen a una mujer sorprendida en adulterio. Y colocándole en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda a apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntar, les incorporó y les dijo, El que esté sin pecado que tiren la primera piedra, e inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús con la mujer en medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó, Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó, Ninguno, Señor. Jesús dijo, Tampoco yo te condeno. Anda, Y en adelante no peques más. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús.